Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Conexión vital, un programa de prevención, de educación, un programa de orientación en el proceso de la enfermedad. No pretendemos reemplazar una consulta médica. Este tampoco es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo, ni de homeopatía. Este es un programa que todos los días trata de invitar a diferentes especialistas para poder responder todas sus inquietudes, para poder contarles a ustedes cuáles son esos motivos de consulta más frecuente, la importancia de la consulta médica, de evitar la automedicación y de los tratamientos que existen para diferentes procesos patológicos. Afortunadamente la medicina es muy amplia, la medicina biológica lo es más y hay muchas ayudas terapéuticas. Es muy triste cuando al paciente le dicen, lo suyo no tiene tratamiento, usted ya váyase para su casa, ya no hay nada que hacerle, en fin. Cuando realmente hay muchas cosas que infortunadamente de pronto nuestras facultades nos enseñaron hasta un punto, pero la medicina oriental por ejemplo nos da muchas ayudas terapéuticas y afortunadamente cada vez tienen más fuerza en nuestra práctica médica y por eso hablamos de apiterapia, de ozono, de plasma rico en plaquetas, de nutrición, de desintoxicación, de terapia neural, de acupuntura, de sueros, de cámara hiperbárica, de tantas cosas que podemos utilizar en el manejo de la enfermedad y nosotros tratamos de contarles día a día a todos ustedes con nuestros invitados. Casualmente, hoy quiero que estén muy atentos a nuestro programa que tiene que ver con las terapias con sueros. Muchas personas van a la consulta y dicen, yo quiero que me pongan un suero, pero realmente conocen ustedes qué es un suero, cuál es la diferencia con el suero que les aplican a ustedes en una sala de urgencias, lo que la gente llama que me pongan un suero con vitaminas. Es decir, vamos a aclarar ese aspecto importante de la salud. Recuerden que ustedes pueden invitar a todas las personas que nos quieran ver en este momento y que de pronto no tengan señal por televisión en computador, conviértalo en un televisor, simplemente abren su computador telecafé.go.co, triple lo punto telecafé.go.co, ahí aparece pie de página en televisión y ustedes pueden ver en este momento el programa, lo mismo que a las 11 de la noche y o si no, revisen en YouTube Jorge Enrique Rojas Quiceno, que allí también en YouTube están grabados una gran cantidad de programas para que ustedes puedan repasar los diferentes temas. También los artículos que escribo en diferentes periódicos están en la página www.doctorrojas.net, allí ustedes encontrarán mucha información y aquí en YouTube pues como aparece en pie de página. Estén muy atentos pues hoy vamos a compartir este espacio con uno de los profesionales de la salud, un médico cirujano especializado en medicina estética, en medicina biológica, en nutrición, el doctor Freddy Rosero Semanate, quien hace parte de nuestro equipo médico y quien hace el apoyo en esa consulta con terapia neural y nutrición. Todo esto después de nuestra píldora de optimismo y corte de comerciales. Ya regresamos. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia, alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos, además es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Este es el más reciente de los medicamentos Doctor Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gengibitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología. Una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Un matrimonio indisoluble, Apis Belífica y Árnica Montana, el amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Doctor Rojas. Medicamentos Doctor Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional en Armenia, frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima, ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá, encuentre con nosotros todos los medicamentos Doctor Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado OptiMess, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. OptiMess con Guaraná y Complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. OptiMess, exclusivo de ManiMess. Pedidos en Manizales, teléfono 8-8302-99. Vildren, gran drenador, desintoxicante y depurador. Un producto que protege el hígado, que descongestiona la vesícula biliar. Un gran complemento al alcagras. Un producto para colesterol y triglicéridos y para problemas hepáticos. Un elixer que ustedes consiguen en tiendas naturistas. Vildren, 10 años en el mercado. Muchos de ustedes se preguntan en esos paquetes de ayudas terapéuticas complementarias el manejo de los sueros. Entonces vemos personas con tratamientos de enfermedades crónicas y degenerativas que se les ha comprometido su estado nutricional general y otros que presentan una serie de procesos patológicos. Y se habla mucho de la sangre, se habla de los sueros, pero realmente hay muchas dudas y por eso he querido invitar a una persona que se ha dedicado a investigar y a tratar muchísimos pacientes con sueroterapia. Es decir, la aplicación intravenosa de elementos que necesita nuestro cuerpo para el manejo de la enfermedad. Doctor Freddy Rosero Semanate, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Doctor, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Dándole bendiciones a todos los televidentes, a todos los colombianos y a todas las personas que nos ven fuera del país. Bueno, hablando de sueros. Como siempre lo digo en las conferencias que he dictado a nivel de salud, es muy llamativo como la batalla entre la salud y la enfermedad y que la digamos los médicos cada día más, aunque nos quieran hacer ver que la estamos ganando, en realidad la estamos perdiendo. Y es porque uno puede ver como cada día los niveles de diabetes, de hipertensión, de problemas de infartos cardíacos, derrames cerebrales, migrañas, artritis, bueno, gastritis, todas estas patologías en vez de ir disminuyendo progresivamente, cada día toman más fuerza y cada día hay un aumento con mayor intensidad. Entonces, debido a eso y debido a que los tratamientos generalmente que se ofrecen no dan los resultados que uno esperaría, la medicina biológica ha avanzado últimamente y sobre todo en estos últimos 5 a 7 años con tratamientos novedosos, innovadores y mucho más efectivos, siendo así la sueroterapia. Y muchos que están en su casa pues se preguntarán, ¿qué es la sueroterapia? Yo quiero que me hagan un suero, como decía el doctor Rojas, ¿qué será eso? ¿en qué consiste? Resulta que los sueros que se utilizan actualmente es un avance de la medicina biológica, como les decía, y se basa en el hecho de que los medicamentos, cuando se administran a nivel oral, cuando un paciente toma una pastilla, esa pastilla debe ser trasladada a través del sistema digestivo y recibir un metabolismo determinado, se llama metabolismo de primer y de segundo paso. Es decir, el hígado, las sales biliares, el mismo pH del estómago, los jugos del estómago desnaturalizan cierta parte de esos medicamentos y lamentablemente no todo el medicamento que se toma llega a la sangre. Eso se llama a nivel de medicina o de farmacología biodisponibilidad. Es decir, ¿qué tanto, qué tanta cantidad del medicamento que tú tomas llega hasta tu sangre? Y depende de la cantidad del medicamento que llega a la sangre serán los resultados y los efectos benéficos para la salud. Entonces, así como cuando usted va a una urgencia o cuando usted está en una clínica y tiene un dolor intenso o una enfermedad aguda, no le dan pastillas, sino que generalmente lo ingresan y lo canalizan a una vena y el médico allá le administra un determinado fármaco, la medicina biológica también se hace eso ahora de una manera mucho más integrativa y mucho más holística. Es decir, lo que se hace actualmente, como ven en la imagen, es canalizar a un paciente. Cuando llega a una consulta nuestra, definimos inmediatamente, primero en la consulta, lo que se hace es ver cuál es la patología que tiene el paciente, cuál es su necesidad, cuál es el tratamiento más ideal, porque en los sueros uno tiene una gran variedad de tratamientos y posibilidades, pues existen más de 70 medicamentos distintos. Una vez que tú escojas como médico qué es lo que vas a hacer con el paciente, entonces procedes a hacer la canalización, tomar una vena periférica, como ven en las imágenes, canalizar esa vena, conectar un suero, que en ese caso generalmente utilizamos la solución salina, que es lo mismo que usan en las clínicas comunes y corrientes, pero la diferencia radica en que los medicamentos que se van a aplicar dentro de ese suero son medicamentos de tipo biológico. Es decir, medicamentos que no tienen efectos secundarios, medicamentos que no van a hacer un daño en su cuerpo, medicamentos que no van a terminar produciendo un efecto más dañino que el que el paciente tenía o consultaba. Porque como ustedes saben o si lo han vivido en su cotidianidad, cuando ustedes van por una cosa donde el médico generalmente les manda una pastilla o un medicamento que al final mejora eso, pero termina produciendo otro daño u otra alteración. En resumen, y para que les quede un poco más claro, la sueroterapia consiste en administrar medicamentos de alta potencia, que son de origen biológico a nivel de las venas. Eso tiene unas ventajas y una mejoría en el paciente muy llamativa. Personalmente quisiera aprovechar el espacio para decir lo asombrado que como médico me siento cada día cuando veo los resultados en mis pacientes. Es increíble ver como enfermedades crónicas de pacientes que tienen migrañas, de pacientes que tienen gastritis crónica severa, enfermedades de la piel, lesiones crónicas que no han mejorado, enfermedades articulares, enfermedades cerebrales, derrames cerebrales, enfermedades de colesterol alto, la hipertensión alta, la diabetes, y en sí muchas patologías con pocas sesiones de sueroterapia mejoran de una manera increíble y mucho más efectiva. La ventaja de un suero es de que colocamos el medicamento directamente y por lo tanto el efecto del mismo es del 100%. El 100% del medicamento hace un efecto directo y por eso los resultados son más rápidos, son mucho más evidentes, son más efectivos. Y la otra ventaja es de que usted puede escoger una gran variedad de tratamientos en un solo suero, tratar no solo la artritis, sino también la gastritis, tratar problemas neurológicos, varias cosas con una sola sesión o en una misma sesión. Ahí vemos diferentes casos clínicos y muchos de ustedes se dirán, yo quisiera hacerme un tratamiento, digamos, preventivo, otros de ustedes están en sus casas y están bajo prescripción médica de alguna enfermedad. Y la pregunta, doctor Freddy Rosero, es ¿cuándo y por qué uno puede complementar a esos tratamientos farmacológicos tradicionales la sueroterapia? Bueno, es muy importante esa pregunta. La verdad la sueroterapia yo la cambiaría un poco y diría cuáles son las contraindicaciones o qué pacientes no deberían hacérsela. En realidad, como les decía al comienzo, la ventaja es de que los sueros como tal no tienen en realidad efectos secundarios ni deleteros para el paciente. Entonces, por lo tanto, están indicados en todas las patologías. Todas las patologías o todos los pacientes que reciben un tratamiento de tipo convencional o de la medicina alopática, como ustedes la conocen, entonces pueden beneficiarse combinando esos tratamientos con la sueroterapia y con los tratamientos de medicina biológica. Muchas personas van a la consulta y dicen, doctor, yo quiero que me pongan un suerito con vitaminas, o mi mamá está como muy débil o está como muy acabada o tiene cualquier proceso, entonces pongámosle un suero a ver si ella mejora, en fin. ¿Eso es el pensar de las personas? ¿Ese pensar es aplicable a lo que usted está diciendo? Claro que sí, desde luego. Otra de las ventajas y otra de las formas en las que actúan los sueros es de que además de tratar enfermedades, también se hace algo distinto que se llama la nutrición celular. Como ustedes saben, las células son las unidades básicas de cada cuerpo y de cada ser humano, o sea, son millones y millones de células para que se pueda formar un organismo y el funcionamiento individual de cada célula es lo que determina o no la salud de una persona. Generalmente, nuestro estilo de vida, y como ustedes pueden verlo en los programas del doctor Rojas, el énfasis en lo que hacemos nosotros en cuanto a la nutrición, en cuanto a las personas actualmente se alimentan de grasas que son saturadas, de grasas trans, de frituras, de salchichas, de embutidos, de lácteos, consumen demasiada cantidad de azúcar, el consumo en los niños de jugos de cajita, el consumo en los adultos de bebidas azucaradas como las gaseosas, como las bebidas achocolatadas, todo esto va haciendo que en vez de recibir una nutrición, o sea, los elementos mínimos para que la célula funcione, todo lo contrario, recibe sustancias que no la nutren, que no tienen un efecto positivo en la salud y que determinan a futuro o a mediano plazo una enfermedad. Entonces, a nivel preventivo, la sueloterapia tiene la capacidad, por ejemplo, de aplicar oligoelementos, de aplicar vitaminas, coenzimas, sustancias que hacen propiamente lo que hacen las frutas, las verduras, las semillas, los frutos secos, directamente en la sangre para que vayan a la celulita que está enferma o que ha sido dañada por la mala nutrición que uno ha tenido y mejore ese funcionamiento celular. Por lo tanto, usted, así no sienta una enfermedad como tal, o así tenga una enfermedad que no le ha generado síntomas, va a sentir o va a haber un cambio notorio en su salud o va a hacer un tratamiento de tipo preventivo. Esa es la manera en la cual podemos ver que personas o pacientes que se acercan a nosotros también, por ejemplo, la semana pasada vimos una señora que tenía la inquietud acerca de si podía aplicarse oligoelementos o coenzimas a nivel de la sangre y en realidad lo hicimos. Y las respuestas y las ventajas de este tipo de tratamientos son en realidad asombrosas y muy impresionantes en el paciente. ¿Cuáles son las diferencias bioquímicas entre una vitamina, entre un oligoelemento, entre una coenzima y por qué es importante suplir esas necesidades? ¿Por qué el cuerpo empieza a manifestar esas deficiencias? En realidad, muchas veces las personas piensan que las vitaminas son para engordarnos o para sentirnos más fuertes o le dan propiedades que son místicas o mágicas, pero en realidad eso no es así. Las vitaminas, los oligoelementos y las coenzimas funcionan a nivel del organismo como intermediarios en la nutrición y como intermediarios en los procesos metabólicos. Es decir, para que lo que tú comes día a día, los alimentos, las grasas, los carbohidratos, los almidones, estas sustancias que ingresan a tu cuerpo sean capaces de ser metabolizadas y llevadas a cada célula y que hagan su objetivo, para que pueda pasar eso, en realidad son intermediarios los que hacen de que se den esos procedimientos. Por ejemplo, la vitamina C es un importante antioxidante y su efecto como antioxidante es prevenir de que los radicales libres, que son sustancias tóxicas que se encuentran en el oxígeno, en el medio ambiente, en la misma alimentación, ingresen hacia la célula o alrededor de ella y la destruyan y no permiten que haya un adecuado metabolismo. Asimismo, las coenzimas funcionan como intermediarios que hacen de que una actividad metabólica se dé o no. Muchas veces nos sentimos cansados, fatigados, débiles, con dolores de cabeza, agotados y es porque aunque tenemos los nutrientes, aunque podemos comer los carbohidratos, como les decía, las grasas, las sustancias como los almidones, las vitaminas y las coenzimas faltan y aunque comemos eso, pasa directamente por nuestro tracto digestivo y no es absorbido y muchas veces cuando es absorbido no puede ser utilizado por el cuerpo porque lo que hace que se pueda utilizar son esas llaves maestras que son las vitaminas y las coenzimas. Ven ustedes ahí lo natural, pero esto se ha perdido mucho en el concepto de la canasta familiar porque ya el común de las personas merca en supermercados, no en galerías. Y entonces es muy distinto yo ver aquí una fruta, un tomate como estaba allí, natural, convertido en una salsa de tomate y así todos los alimentos que se han vuelto industrializados y se les van perdiendo esas propiedades. Uno se preguntaría, doctor Freddy Rosero, ¿cuáles podrán ser las manifestaciones clínicas de las deficiencias en el cuerpo humano? Las manifestaciones clínicas son muy variadas, generalmente son síntomas, como los llamamos en la medicina comúnmente, síntomas sordos o síntomas abandonados o vagos. Es decir, el paciente puede manifestar síntomas que no orientan hacia ninguna enfermedad y que si usted va al médico le va a decir, usted no tiene nada, tranquilo, pero que en realidad hay procesos que están haciéndonos enfermar, por ejemplo, los mareos. Muchas veces atribuimos los mareos a que son trastornos del oído, que son trastornos del colesterol y en ocasiones esos mareos pueden deberse a simplemente fallas nutricionales o deficiencia de oligoelementos, coenzimas y vitaminas. Otra situación u otras síntomas que son muy asociados a esto son la alteración de la memoria, la debilidad, los problemas para dormir, el exceso de fatiga durante el día, sentirse cansado. Yo le digo a los pacientes, si usted se siente, se acuesta cansado y se levanta cansado, definitivamente eso es anormal, porque si tú te acuestas tienes que levantarte con las pilas o con la energía puesta. Eso quiere decir que en el transcurso del sueño no pudiste hacer procesos que te llevaron a tener un descanso y una reparación celular. Otros síntomas son los dolores de cabeza. El dolor de cabeza es un síntoma muy vago en realidad porque la cabeza puede oler por muchas razones, pero una de esas pueden ser los déficits de vitaminas del complejo B, los déficits de vitaminas de la C, la A, la D, bueno. Bueno, varios oligoelementos también como el cobre, como el mozín, como el magnesio, como el manganeso, cuando faltan en la alimentación convencional pueden hacer dar este tipo de síntomas. Y lo más triste es que tú vas al médico y lo que te van a decir es tomasetaminofén, tomo deuprofeno, bueno, naproxeno y en realidad no se está sustituyendo en realidad la causa del dolor o la causa de los síntomas, sino simplemente la consecuencia como tal. Otras cosas que el paciente puede sentir y que consulta mucho son hormigueos en los dedos, hormigueos en la lengua, pérdida de la capacidad de concentración, dolores abdominales recurrentes, diarreas intermitentes, estreñimiento. Y aquí hago énfasis en que el estreñimiento, como siempre hemos intentado hablar con los pacientes, es una patología delicada, de importante repercusión a nivel de la salud y que debe ser tratada adecuadamente. Entonces muchas veces no solamente es administrarle fibra al paciente y agua y frutas y verduras, sino que también asegurarse de que los oligoelementos y las coenzimas y las vitaminas que debe recibir estén ahí para que pueda hacer una digestión adecuada y así mismo tener una evacuación diaria. Síntomas también adicionales son las lesiones en la piel. Por ejemplo, las alteraciones de la falta de vitamina C como el escorbuto produce lesiones délmicas muy características o de la aniacina. El paciente empieza a presentar lesiones rascutáneas o lesiones que son rojas, que pican, que rascan, que en medicina se van pruriginosas y que muchas veces obedecen a esa falta de estas sustancias tan benéficas para el cuerpo. Muchas personas, Dr. Frey, se preguntarán, ¿cuál es la diferencia en el manejo de sueros entre una terapia de quelación y sueros suplementarios? ¿Qué es lo que usted está hablando ahora en los casos de las deficiencias? Claro que sí. La terapia de quelación es una terapia que es también muy interesante, es una terapia muy avanzada y que tiene efectos muy buenos a nivel de, sobre todo, la intoxicación crónica en los pacientes y la enfermedad arteriovascular, la enfermedad que tiene que ver con las placas de colesterol a nivel de los vados sanguíneos. La quelación es un tratamiento que también se hace de la misma manera a través de una canalización de la vena y administrando sustancias que son quelantes. Quelantes son sustancias que atrapan o que atraen o que sacan de las células y de la matriz celular las toxinas y los metales pesados. Metales pesados que adquirimos al consumir agua, sobre todo el agua actualmente que viene tan contaminada por ese tipo de sustancias debido a la contaminación ambiental, a las basuras que arrojamos a los ríos, a la liberación de petróleo en el mar. Entonces, estas sustancias se depositan en el agua, se depositan también en los alimentos, se depositan inclusive en el aire como el plomo que es producido por el gas vehicular, el exhausto que botan estos tipos de vehículos y eso genera que nuestro cuerpo crónicamente tenga procesos de intoxicación y eso tenga síntomas crónicos de enfermedad. Cuando hacemos una quelación lo que se hace es arrastrar esas sustancias de una manera electromagnética, atrayendo esas sustancias químicas, esos metales pesados y sacándolos del cuerpo para que se han eliminado ya sea por la orina o por la materia fecal. Las quelaciones actualmente se pueden complementar de una manera muy integrativa con la sueroterapia, es decir, además de que yo te limpio y que saco de tu cuerpo las sustancias malas, la porquería que está dentro de ti, hago que las sustancias buenas lleguen y ocupen ese lugar en el cual están las malas, por lo tanto haces una limpieza y una reparación dentro de una misma terapia. Podemos hacer protocolos con los pacientes muy llamativos que es hacer primero unas sesiones de quelación y posteriormente hacer sesiones intercaladas de quelación y sueroterapia para que los resultados sean aún mejores y pues con mayor rapidez. Aquí vemos los procedimientos y es muy bueno que ustedes entiendan el manejo. Entonces ustedes hacen la historia clínica, tienen un diagnóstico, unos paraclínicos, en fin. Y ya toman la decisión de acuerdo a las historias clínicas de suplirle a la persona estos elementos pues porque, pues por muchas cosas, uno puede tener por medicamentos, por los años, por la mala alimentación, por la falta de ejercicio, en fin. ¿Cuánto dura una sesión de suero? ¿Cómo se debe suministrar? Hablemos un poco del procedimiento. Bueno, para el procedimiento, el paciente antes de realizarse la informa, qué es lo que se va a realizar, cómo se va a realizar, se prepara la avena que uno quiere tomar, o sea, busca una avena que sea buena para que pueda pasar el medicamento de una forma adecuada, se hace la canalización y se mezclan los medicamentos dentro del suero, lo que el médico vaya a escoger y lo que el médico quiere tratar. Como les decía, hay una gran variedad de tratamientos, medicamentos que uno puede utilizar y con eso obtener unos resultados muy específicos. Lo ideal es que el suero pase entre 20 a 30 minutos porque generalmente cuando se pasa muy rápido, el paciente puede experimentar algo de mareo, algo de náuseas, que es natural porque está recibiendo medicamentos que están de tipo exógeno y que están entrando a su cuerpo y van a tener resultados o síntomas inmediatos. Por eso uno prefiere siempre hacer un goteo lento entre 20 a 30 minutos. Por eso cuando usted va a una sesión de sueroterapia tiene que ir preparado para quedarse por lo menos una media horita en el consultorio del médico o en el lugar donde el médico vaya a hacer el tratamiento. Y generalmente es una terapia que no duele, las canalizaciones son funciones que prácticamente no son dolorosas. Tenemos personal especializado y muy capacitado para hacer las canalizaciones y durante la administración del mismo no va a sentir absolutamente nada siempre y cuando se haga un goteo lento y sea supervisado por el médico. Eso es algo muy importante también y es que durante todas las terapias de suero siempre frente está el médico que lo formula y que lo revisa, en este caso yo, para estar pendiente de que no haya ninguna complicación, ninguna situación que no deba suceder en ese momento. Muchas personas quieren iniciar un proceso. La inquietud de muchos es cada cuánto, qué frecuencia, si tiene o no una patología, si tiene algún proceso digamos quirúrgico, posquirúrgico, prequirúrgico, es decir, todo ese historial clínico. Pero después de este corte comercial les estaremos continuando con las inquietudes, con las preguntas que nos han llegado referente al tema de los sueros y de los reemplazos o sustitutos que necesita el cuerpo humano para mejorar cualquier proceso patológico o simplemente para sentirse mejor. Todo esto después de este corte comerciales. Ya regresamos. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos porque tiene componentes drenadores evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos, drenadores y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en manizales en el teléfono 884-8055. Revital. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Revital procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Revital procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de manimes en Pereira y en Manizales. Basulati, una mezcla de castaño de indias con ajo, plantas medicinales y componentes homeopáticos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular, hipertensión arterial, úlcera varicosa, ateroesclerosis. Basulati, un producto en el mercado más de 10 años, ahora en tiendas naturistas y un gran complemento para la enfermedad vascular, basulati. Terapia de oxigenación hiperbárica. La mayoría de las enfermedades presentan bajos niveles de oxígeno, inflamación y mala circulación. Dentro de una cámara hiperbárica, el paciente respira oxígeno 100% puro, lo cual se traduce en mejoría clínica notoria en pocas semanas de tratamiento. El doctor César Augusto Patiño Bermúdez es pionero en terapia de oxigenación hiperbárica. Ustedes lo contactan en Pereira en el teléfono 335-3663. 335-3663. Rija la posición plana de la cama. Pase noches saludables y días felices con la almohada antirreflujo. Una ayuda para evitar las molestias de la gastritis, el reflujo, hernia hiatal y el asma. Una técnica diseñada para cumplir con las especificaciones dadas por los médicos especialistas. Elaborado con materia prima de óptima calidad. Informes 331-0372 o al celular 308-33-5200. Muchos de ustedes se preguntarán, Julano tiene diabetes, hipertensión, lupus, cáncer, colon y cualquier otro proceso patológico. Hablemos un poco del tratamiento complementario para estos pacientes y los resultados clínicos. Doctor Freddy Rosero. Bueno, hablemos de casos clínicos. Realmente como les decía, como médico me siento cada día más impresionado y impactado con los resultados de la medicina biológica. Cada día siento que ha sido el mejor camino que he tomado en mi vida. No solo en la parte de la medicina estética y la nutrición, sino en la parte como profesional y como persona. Porque ver un paciente que mejora de enfermedades que el médico en su EPS o que el médico de cabecera le ha dicho que no tenía cura o que no tenía tratamiento o que tenía que vivir con un dolor por toda su vida o que tenía que aguantar una inflamación o una lesión en su piel para toda la vida. Eso es muy gratificante a nivel personal. Quiero traer a colación un caso de un paciente que vi la semana pasada en el cual en el mes de octubre le diagnosticamos en el parque médico un hígado graso nivel 3. Ese hígado graso nivel 3 es prácticamente un paso previo a tener una cirrosis hepática de tipo no alcohólico. Es decir, mi paciente estaba a punto de terminar sin hígado y en una falla hepática que podría llevarle unos años después a la muerte. Además de eso, esto estaba supeditado por una alimentación que era terrible, una alimentación muy, muy mala y un exceso de peso y un exceso de grasa abdominal en el cual tenemos que trabajar de una manera muy integral. Empezamos el tratamiento, hicimos unas sesiones, hicimos 10 sesiones de sueroterapia, hicimos un tratamiento integral, como ustedes lo han visto en otros programas, para la reducción del peso y el control de la grasa abdominal. Y este paciente consultó conmigo hace dos semanas y me llevó el reporte de una ecografía que le han hecho el control en la cual se veía que totalmente su hígado estaba sano, no tenía ni siquiera una pequeña zona o área en la cual se vivenciaba hígado graso. Esto me sorprendió mucho porque en realidad en la parte de gastroenterología y en los libros de medicina, la reversión de un hígado graso nivel 3 a un hígado normal es prácticamente imposible. De hecho, los casos documentados en el mundo no son muchos y los medicamentos que se ofrecen en realidad no dan la respuesta que esperaríamos. Entonces, cuando el paciente empezó a pasar por esas etapas, empezó a reducir, perdió 17 kilos, redució a nivel abdominal de 115 centímetros a 90 centímetros. Entonces, ese cambio que hizo en su alimentación, ese cambio que hizo en su estilo de vida, la sueroterapia, los tratamientos adicionales, como vamos a hablar ahorita con el Omega 3, lograron algo que era prácticamente imposible, que es un control de una enfermedad que prácticamente no tiene cura. Es un caso muy interesante y que espero algún día que el paciente venga y cuente su testimonio. Asimismo, otro caso muy llamativo es una paciente que tengo que tiene un problema a nivel de la piel severo en el rostro hace 5 años que viene consultando con todos los dermatólogos a nivel nacional y prácticamente, como dice el Dr. Rojas, ya lo han dicho, no, usted tiene que vivir así con su cara, una cara totalmente inflamada, roja, hinchada, lo que se llama una rosácea, una rosácea severa, como les digo, con múltiples tratamientos en los cuales en vez de haber una mejoría, cada día estaba peor. Cuando consultó conmigo hicimos las sesiones de sueroterapia y además de eso, hay una de las ventajas de los medicamentos del Dr. Rojas que vienen para las sesiones de sueroterapia es que se pueden aplicar también en la piel. Por eso en la parte de medicina estética tiene una gran variedad de opciones terapéuticas la medicina biológica y la medicina con sueros, porque además de aplicarla yo al paciente dentro del suero, puedo aplicarlo en su rostro o en las lesiones. Entonces en dicha paciente empezamos el tratamiento combinado, haciendo sueros y haciendo aplicación local en el rostro, vamos a un largo de 4 meses y medio y las lesiones del rostro prácticamente han desaparecido un 40 o un 50% y esperamos que en los próximos 5 meses su cara quede perfectamente sana. Esto también en un paciente que le habían dicho que definitivamente no tenía cubre, no tenía ningún tratamiento para eso. Adicional a esto, vemos pacientes que tienen problemas de enfermedades vasculares periféricas. Cuando el paciente es diabético, como lo pregunta el Dr. Rojas, o cuando el paciente es hipertenso y tiene el colesterol alto, no solo se tapan las arterias del corazón y las del cerebro, sino que también se tapan las arterias de las piernas. Ustedes saben que los diabéticos lamentablemente cuando no se cuidan terminan con los pies amputados. Pues tenemos una paciente que tenía las arterias de los pies prácticamente con un 80, 85% de oclusión, o sea, más del 85% de la luz por donde pasa la sangre estaba tapada y empezamos una terapia combinada, como les mencioné al comienzo, de quelaciones y además de eso de sueroterapia. La paciente consultaba por qué se le hinchaban las piernas, por qué no sentía las piernas, por qué sentía hormigueos, por qué cada vez que caminaba sentía dolor, eso se llama claudicación. La paciente lleva actualmente 5 sesiones de sueroterapia y de quelación y es el momento en el cual ya no tiene más dolores, no tiene más edemas, inflamaciones en las piernas, camina ya más de 4 cuadras seguidas. Es decir, tiene una mejoría tan notable y tan evidente en poco tiempo, algo que jamás lo había esperado porque su médico de cabecera, cirujano vascular, le había propuesto ya colocarle un esteno, un tubo dentro de esas arterias para mejorar dichas patologías. Y así, muchos casos llamativos y muchas patologías que uno ve que mejoran y que se pueden controlar. Precisamente ahorita recuerdo una paciente que tenía un cuadro de sinusitis, doctor Rojas y de rinitis severa hace 7 años consultando con inhaladores, con toda la famosa lorataína, la cetiricina, y ya consultó porque definitivamente la señora no tenía vida, ya estaba empezando a roncar, no podía ni siquiera dormir ella ni su esposo y empezamos también terapia neural a nivel del rostro, aplicamos sueroterapia a nivel facial y sueroterapia a nivel endovenoso, con 7 sesiones y la señora prácticamente está sin ningún, ni un solo síntoma. ¿Se podría decir, doctor Freddy Rosero, que muchas de las enfermedades son el resultado de deficiencias? Muchas patologías pueden provenir tanto de la falta de nutrientes como del exceso de toxinas, ese es el desequilibrio en el cual nos estamos viendo actualmente los seres humanos. Llamativamente, y si me agregan a la página de Facebook, que es el doctor Freddy Rosero, pueden ver como los artículos de medicina actualmente son muy desalentadores. Vemos que para el 2030 se espera que 6 de cada 10 personas que habitan en el mundo van a padecer de algún tipo de cáncer. ¿Y eso de dónde viene? De las deficiencias, de que no consumimos oligoelementos, de que las personas generalmente no se consumen ni una fruta al día. Es que uno cuando los ascienden la consulta les pregunta, y el que más se come se comerá a dos. Los niños ya no comen frutas, comen jugos de cajitas, embutidos, los mandan al colegio con unas loncheras que son definitivamente desastrosas. Las gaseosas, como luego las vejas chocolatadas, todo esto está haciendo que los nutrientes que deben ingresar al cuerpo por medio de las frutas, de las verduras, de los frutos secos, de los alimentos en realidad sanos, ya no lo están haciendo, sino que en realidad entran son toxinas, y ese desequilibrio es lo que al final determina o no la salud de una persona. Es ahí donde los sueros y la medicina biológica pueden lograr equiparar las dos cosas, sacar las toxinas mediante las quelaciones y introducir los elementos que el paciente necesita para mejorar su salud. Y en medicina estética, pues, los resultados cada día son muchísimo más llamativos. Uno puede ver, por ejemplo, como ustedes ven en esa diapositiva, cómo el médico actualmente está, o siempre hemos estado, en nuestra cabeza, en nuestra formación médica, que todas las enfermedades se tratan con un medicamento y con un cambio en el estilo de vida. Para los formular medicamentos, nosotros los médicos somos mágicos, o sea, ustedes ni siquiera han dicho que le den algo y ya estamos formulando la cetaminofén, el suprofén, no estamos preparados. Pero en el cambio del estilo de vida no hacemos nada. Entonces, miren, por ejemplo, este par de abuelitos, como no saben qué hacer con tantas pastillas, yo tengo pacientes que toman hasta 14 medicamentos distintos y que cada medicamento tiene interacciones, es decir, el uno se contraindica con el otro, el uno daña el efecto del otro y cuando se juntan producen enfermedades aún más severas. Entonces, esto es lo que intentamos evitar con las sesiones de sueroterapia, o sea, además de hacer un cambio en el estilo de vida del paciente, de hacer una terapia o una guía de nutrición, una guía de estilo de vida, también nos preocupamos porque poco a poco podamos reducir esos medicamentos que el paciente consume, o sea, la alobastatina, el omeprazol, el losartán, la glibenclavida, la formina, tantos medicamentos que durante años y años y años las personas toman y que definitivamente no hacen absolutamente nada bueno para su salud, sino que se acompañan de cambios en el estilo de vida. Los sueros, en ese caso, hacen de que los resultados sean más efectivos, más rápidos y que uno pueda prevenir todas este tipo de patologías. Y mire esta reflexión que es muy cierta. Ojalá lean ustedes, la mayoría de las enfermedades de los que sufren las personas son reversibles. Y prevenibles. Y son prevenibles. Es que el problema es que no estamos cuidando nuestro cuerpo. A mí me da una preocupación la gente con el afán que lleva un carro a revisión. No es que ya 5.000 kilómetros, es que ya me marcó, que aceite, que hay que cambiarlo, que hay que revisarlo. Y el cuerpo humano, uno le manda un examen, no, pues después me lo hago. Y pasan muchos después. Y el cuerpo, después le pasa a uno factura de cobro. Porque se viene con una enfermedad bien grave. Y porque ojalá la gente entendiera que estos sueros también son preventivos. Saben que uno de los problemas que nosotros tenemos con la gente que está consumiendo productos de fogón o productos de cajas y frascos y demás, tienen deficiencias de vitaminas y minerales. Ahorita ponía el ejemplo el doctor Freddy Rosero de la vitamina C. Entonces cuando uno ya tiene una deficiencia, pues le aparecen mil síntomas. Entonces un ejemplo, la rinitis, que es una deficiencia también de vitamina C y es un proceso alérgico. Entonces le mandan antihistamínicos. Pero le dicen al paciente, coma lo que quiera. Entonces esto es ilógico. Y adicionalmente no le dan el sustituto. Entonces lo que nosotros queremos es que la gente entienda el proceso preventivo. Y sucede también con el tema de los aceites grasos. Porque sí, entonces hablamos de vitaminas, de oligodélementos y de factores que le ayudan a los procesos metabólicos al cuerpo. Pero es que uno necesita grasas. Entonces, hablemos un poco, doctor Freddy, de ese sustituto importante. Y ahora que veamos a esos abuelos con una cantidad de medicamentos, de buena fe ustedes le mandan a las personas ayudas, suplementos. Pero uno se pone a leer, en estos días una señora me decía que estaba tomando Sao Palmetto, que es un producto para los hombres, para la próstata. Y ella buena fe la estaba tomando. Y a la otra le mandan entonces la super promoción que le venden tres frascos por el valor de uno cuando uno sabe que la materia prima es tan cara que ni siquiera con lo que le vendieron los tres son capaces de hacer uno. ¿Qué hay de esos sustitutos? ¿Y por qué los aceites son tan importantes también en las personas? Bueno, una falencia de pronto, decirlo de alguna manera, en los sueros es que uno es mucho más difícil inyectar las grasas y lo único que no se puede colocar en los sueros son las grasas. O sea, no podemos inyectar ni omega 3, ni omega 6, ni grasas de ningún tipo. Y aunque les suene llamativo, las grasas son totalmente necesarias para la salud. Hace algunos años se hacían dietas que eran cero grasas y que a los pacientes les quitaban totalmente el suministro, la capacidad de alimentarse con cualquier tipo de frituras o alimentos que contenían grasas y los pacientes en vez de adelgazar y de tener salud se enfermaban más. Tenían inclusive más infartos y más derrames cerebrales. Por eso se empezó a entender cuán importante era el funcionamiento de las grasas como precursoras o como sustancias que hacen de que el cuerpo produzca algo que se llaman hormonas y que ustedes escuchan tanto. Gracias a las grasas es que el cuerpo puede producir y sintetizar todas las hormonas como la testosterona, los estrógenos, los progestágenos, bueno, etc. Entonces, como mediante los sueros yo no puedo administrar al paciente este tipo de grasas siempre se hace una complementación oral de las grasas llamadas omegas 3. ¿Y por qué las grasas omegas 3? Porque en realidad en el cuerpo existe un desequilibrio actual a nivel de las grasas. Existen dos tipos de grasas en realidad o tres tipos de omegas. El omega 9, que es el omega que está prácticamente en el aguacate y en el aceite de oliva y en algunos frutos secos, este tipo de grasas es más bien una grasa que es intermedia, que no tiene un efecto ni dañino ni tampoco tan protector para el cuerpo. Es una grasa necesaria pero que no tiene un efecto como fármaco en realidad. Las grasas de tipo omega 6 son malas. En realidad están en todo. Están en el huevo, están en el arroz, están en el pan, están prácticamente en todos los alimentos. Cuando ustedes comen en la mañana un desayuno con huevos fritos, con salchichas, con pan y con café o chocolate y queso y lácteos, todo eso tiene una gran cantidad y una gran carga de omega 6. Los omega 6 cuando se consumen en una cantidad determinada no hacen ningún efecto dañino pero cuando pasamos unos límites empiezan a alterar la estructura de las células, de la membrana celular y empieza el paciente a tener enfermedades y alteraciones. Y las grasas omega 3, por ejemplo aquí están viendo y aprovechemos la diapositiva como nos muestran, las grasas se dividen en realidad en dos, pues las grasas que son saturadas y las grasas que son insaturadas. Si ustedes ven abajo en la columna de la derecha el color violeta, las grasas saturadas son las grasas que están en la piel del pollo, en la manteca, en la mantequilla, en los lácteos y en las vísceras de los animales. Entonces estas grasas en realidad el cuerpo tiene un límite para sintetizarlas, para metabolizarlas y cuando se pasa de ese límite es cuando se suben los colesterol, los triglicéridos y terminamos enfermando. Por otro lado están las grasas que son de tipo insaturado, que son las grasas que les expliqué ahorita, los omegas 3, 6 y 9 como ustedes ven abajo. Entonces en cuanto al omega 6, como les digo hay una gran cantidad de exceso de omega 6 en nuestra alimentación actual y por el contrario el omega 3, que el omega 3 funciona todo lo contrario, el omega 6 es como un antiinflamatorio, de hecho el omega 3 actualmente se considera a nivel mundial como un medicamento. El omega 3 funciona y tiene efectos totalmente de protección y de sanación a nivel del cuerpo, pasando por todos los órganos porque todos los órganos y todas las células del organismo tienen en sus membranas celulares el omega 3. Entonces tenemos un problema muy grave en cuanto a la alimentación, como pueden ver ustedes, como nunca faltan este tipo de alimentos, embutidos, lácteos, la chonchuria, este tipo de alimentos que son típicos de nuestra alimentación colombiana y alimentación latinoamericana, que hacen de que haya una gran cantidad de sustancias que no necesitamos como omega 6 y omega 3 por ningún lado. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde viene o de dónde puedo adquirir el omega 3? Porque quiero consumirlo. El omega 3 en realidad está en su mayor cantidad en los aceites o las grasas del pescado. Sobre todo los pescados que son provenientes de los mares o de las aguas frías heladas son los que mayor cantidad de omega 3 tienen. Por ejemplo, la tucha, el salmón, el arenque, la caballa, las sardinas y el atún son pescados con una gran cantidad de omega 3. En cuanto al omega 3 de tipo vegetal, pues tenemos las semillas de lino o la linaza, tenemos también las nueces, las almendras y los frutos secos en realidad tienen una gran cantidad de omega 3. Entonces, el aceite de oliva no. Las achahinchas. Las achahinchas también tienen omega 3, 6 y 9. Es un gran aporte de este tipo de omegas. Entonces, lo que se sabe actualmente, y aquí sí quiero que ustedes como personas, si alguien está consumiendo algún tipo de omega 3 en su casa, lo revise porque tiene que cumplir con ciertas características para que sea bueno para su salud. ¿Por qué? Porque uno no puede comer en realidad más de tres veces a la semana pescado porque los pescados vienen también contaminados con mercurio y con plomo por lo que les he explicado ahora, los derrames de petróleo y las sustancias tóxicas que hay en el mar. Entonces, la grasa de los pescados, ahí atrás de esas sustancias, se quedan adheridas a sus grasas y se contaminan. Entonces, si comiéramos todos los días pescado, también tendríamos una buena cantidad de omega 3, pero nos haría daño por las toxinas. Por eso es necesario tomar suplementos. Los suplementos de omega 3 son en realidad los extractos que se le hace a la grasa del pescado, a los aceites de pescado, para concentrarlos y purificarlos. Los omegas 3 deben ser actualmente, y se consideran que deben ser de altísima calidad y de altísima purificación. Para que un omega 3 sirva, y le dé salud a usted, de 100 litros de aceite de pescado, de 100 litros de toda esa cantidad de aceite, solamente sale un litro de omega 3 purificado y un litro que le va a servir para hacer las cápsulas de omega 3 purificado. Eso se hace mediante una tecnología que se llama biodestilación molecular, y gracias a eso es que podemos actualmente consumir grandes cantidades de omega 3 para tratar muchísimas patologías y muchísimas enfermedades al tiempo. Por otro lado, aparte de la purificación, viene la concentración, y ese es un gran problema que tenemos actualmente porque la mayoría de los omegas, y como lo hablamos con el Dr. Rojas, que le venden a las personas esas promociones que son insensatas, en las cuales les ofrecen 3 tarros de omega 3 por 20 mil, por 30 mil pesos, o la promoción y que además lleve el colágeno, en realidad esos omegas 3 no tienen nada, nada de omega 3. Tienen una gran cantidad de aceites que no tienen la calidad ni las condiciones mínimas para que usted busque su salud. ¿Ni siquiera es omega 3? No, no son omega 3. Generalmente lo que se ha visto, doctor, y el INVIMA ha capturado muchos de esos containers en los cuales están esos aceites que son aceites de cocina, aceite de soya, aceite de girasol, que los envasan y los hacen creer a las personas que son omega 3. Entonces el omega 3 tiene que tener una concentración alta, por lo menos más de 1200 miligramos de omega 3 por cada dos cápsulas que ustedes consuman. El 90% de los omegas que se venden en el mundo tienen menos de 500 miligramos de omega 3, es decir, no sirven. Como pueden ver ahí en la imagen, miren, donde están los omega 6, lo que hablábamos, en todo. Está en el huevo, en los aceites, en todo. Entonces si usted va a consumir un omega 3, le recomiendo, y con el doctor Baja siempre insistimos en que sea un omega 3 que sea formulado por un médico que conozca el tema y que sepa qué es lo que le está mandando. No es solamente tome omega 3 y vaya a comprar donde quiera, no. Que sea asesorado por un médico que sepa qué es lo que le está formulando y en qué concentración, de acuerdo a lo que usted necesita. Ahí vemos el huevo, que es mucha inquietud de los pacientes. Sí, el huevo en realidad tiene más cantidades de omega 6, como les había explicado. La cantidad de omega 3 de huevo son mínimas y no repercuten en la salud como tal. En cambio, el omega 6 abunda y sobre todo a nivel de la yema. ¿Y el aguacate? El aguacate tiene omega 9, pero no omega 3 ni omega 6. Pero es beneficioso. Es beneficioso, claro. Es muy beneficioso para la salud, pero hablando de qué cantidades tiene, en realidad es un omega 9, que es un omega más bien neutro. En realidad, miren esa imagen que es muy bonita y es muy interesante para que las personas entiendan en su casa. Para que una persona tenga salud y para que una persona no tenga algo que se llama inflamación crónica, que es estar internamente en sus células hinchadas y dañadas, necesita que en su alimentación consuma por cada 4 omega 6, 1 omega 3. Este es el equilibrio mediante el cual el organismo se mantiene estable, sin ninguna patología. Pregúntense, en Colombia, la cantidad de omega 6 que consumimos por omega 3 llega hasta los 100. Es decir, 100 unidades de omega 6 por un solo omega 3. Y analícense, o sea, antes los niños o nosotros nos daban la emulsión de scott, ¿se acuerdan? Que era el aceite de hígado acalado, comíamos una gran cantidad de pescado. Pero actualmente la gente le encanta comer lo más rápido posible, lo que pueda preparar en el microondas o la comida que pueda preparar y salir inmediatamente porque el afán que nos trae el trabajo y la vida diaria nos ha hecho alimentarnos mal. Y por eso consumimos casi 20 veces más el omega 6 que necesitamos y el omega 3 nada. Por eso todas las personas actualmente, y lo dice la sociedad mundial y la sociedad colombiana de cardiología. Ustedes pueden buscar en internet y hay un comunicado a nivel nacional en el 2009 en el cual especifican de que el corazón y las arterias, el cerebro, los riñones y toda la parte metabólica del cuerpo necesita y requiere unos niveles de omega 3, pero que sea, como les digo, purificado y altamente concentrado. En resumen, y aquí van dos tips antes de determinar el concepto de omega 3. Si cuando usted consume omega 3 usted uructa pescado, ese omega 3 no es bueno. Son aceites que están contaminados y aceites que están definitivamente en mayor cantidad de omegas que no tienen nada que ver con el omega 3. Segundo consejo, ya haga una prueba a su casa. Coja la cápsula que tienen de uso omega y partanla en dos. El líquido que tiene dentro que es el aceite, viértalo en una copa y métalo en la nevera unas 4 a 6 horas. Si cuando usted va a mirar a la nevera, ese aceite se ha congelado o está tieso, ese es un aceite malo. Es un aceite que tiene tanatos y bifenoles, sustancias tóxicas, no lo consuma. Bótelo, no se lo regale a nadie, bótelo porque no le va a servir. En cambio, si el aceite se mantiene bien las cápsulas de omega 3, si el aceite cuando usted lo pone en la nevera no se congela, ese es un aceite que es totalmente puro y que es totalmente benéfico para la salud. Porque imagínese los pescaditos y cuando usted en el agua fría se les congelara la grasa, pues inmediatamente se morirían. Entonces, cuando es un aceite de pescado real y cuando es un aceite purificado, este no se va a congelar y va a mantener sus propiedades benéficas para la salud. De hecho, cuando usted tenga omega, manténgalo refrigerado. Eso le va a servir para que no le dé un sabor tan fuerte a pescado en ciertas ocasiones. Y otra cosa que quiero recomendarles es que en esa asesoría que tengan con su médico, revisen muy bien la dosis. Actualmente, generalmente, solo se les manda una, dos o tres cápsulas al día, pero hay pacientes que como tienen una obesidad, que como tienen trastornos metabólicos y enfermedades crónicas, pueden requerir hasta 8 a 10 cápsulas de omega 3 altamente purificado al día. Y eso solo se puede hacer si es un omega 3 que tenga una buena calidad. Y en manos de un médico. Y este tema yo sé que genera muchísimas inquietudes. Es un problema que ustedes pueden repetir a las 11 de la noche. Y queremos que cada día ustedes entiendan la finalidad que tiene conexión vital con nuestros invitados. Es hacer una orientación, es hacer educación, es hacer prevención. Ojalá tengan muy claro, muy presente todo este proceso de salud. Que busquen estas ayudas terapéuticas con los sueros para poder suplir las deficiencias que día a día tenemos por múltiples causas. Que nos demos cuenta que es un proceso complementario en el manejo de la enfermedad, en pacientes con quimioterapia, en pacientes con enfermedades degenerativas. Y ustedes pueden contactar al Dr. Freddy Rosero Semanate en el teléfono de nuestro parque médico 330-3975. 330-3975. Y el teléfono 330-7104. Quiero agradecerle, muchas gracias Dr. Freddy por estar con nosotros. Y a todos ustedes, gracias por compartir este espacio. Y no olviden, remisión a las 11 de la noche. Gracias por estar en este espacio. Feliz noche. Conexión vital. Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida.